En el nombre de Jesús Recuadado de ti no soy nada Alentado de ti muero En tu vista se brilla un desprendebo Y con la esperanza muere en el cielo ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida Tú me dices la alegría ¿Cómo voy a separarte de ti? Mi Dios que me guía Si solo tú tienes palabras ¿Cómo voy a separar de ti? No soy nada Alejandro de ti muero Si solo estás en mí, yo desespero Y con la esperanza muere en el cielo ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida Tú me dices la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti? Mi Dios que me guía Si solo tú tienes palabras ¿Cómo voy a separarme de ti? Mi Dios que me guía 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 Si solo tú tienes palabras de vida Mi Dios que me guía Mi Dios que me guía Mi Dios que me guía ¿Cómo voy a separarme de ti? Mi Dios que me guía Mi Dios que me guía Si solo tú tienes palabras de vida Mi Dios que me guía 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 Gracias por ver el video.